Muy buenas noches, bienvenidos a las noticias, una jornada de dolor e indignación. En un momento hablaremos del caso de Yolanda Martínez. Su muerte ha sido ya plenamente confirmada por la Fiscalía General de Justicia aquí en el estado de Nuevo León. Y la manifestación que tuvo lugar esta tarde, también haciendo un enérgico reclamo a las autoridades a tomar acciones para erradicar la violencia contra las mujeres y reclamarles un evento musical que se estuvo realizando esta tarde en la explanada de los héroes para festejar a las mamás cuando lo que se ha venido generando en Nuevo León ha sido un clima de violencia e inseguridad hacia las mujeres. Vamos a mostrarle estas imágenes que estuvo a punto de desbordarse la situación, estuvo a punto de que se convirtiera en una cierre de violencia en esta manifestación que llegó hasta la explanada de los héroes. Desfilaron, marcharon por calles y avenidas de nuestra ciudad, integrantes de diversos colectivos aquí del estado de Nuevo León que persiguen una misma causa, erradicar la violencia contra las mujeres, erradicar la cifra de feminicidios. A propósito del hallazgo de Yolanda Martínez el día de hoy, a propósito del primer mes de la desaparición de Devani Escobar, que también el caso por supuesto que está vivo en la memoria de la comunidad aquí en nuestro estado. Vamos a mostrarle el momento en que llegó este grupo de manifestantes ahí al Palacio de Gobierno y tuvieron ahí un contrato de enfrentamiento con elementos de seguridad que resguardaban el orden cuando se desarrollaba, insisto, un evento musical, un evento de celebración para las madres que festejarán su día mañana 10 de mayo. Aquí parte de lo que ocurrió. ¡Juny! 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 ¡ Pues ahí está, ahí está el momento en que aventaron una corona fúnebre, una corona de muerto a las policías, en su mayoría mujeres que están ahí resguardando el orden y la seguridad, por fortuna no se reporta por ahora personas lesionadas y algunos golpes leves que sufrieron algunas de las personas que ahí se encuentran y el momento en donde se da este reclamo ¿por qué hay celebración cuando Nuevo León está de luto? Decía las mujeres que se encuentran ahí en la explanada de los héroes ¡Gracias! ¡Aguanta! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, pues en este intercambio de forcejeos nos reportan que por lo menos una persona, una mujer, resultó con una lesión, con un golpe en la cabeza. Pero vamos en este momento con mi compañera Seani Mariño, que ha dado puntual cobertura a toda esta manifestación. El recorrido que se hizo por algunas calles y avenidas de nuestra ciudad, el bloqueo incluso de algunas de las principales avenidas que fue momentáneo, hasta que llegaron ahí justamente frente al Palacio de Gobierno y reclamaban que se estuviese realizando un evento de celebración cuando estamos en un ambiente de luto, de tristeza, de dolor e indignación. Vamos contigo Seani, adelante, muy buenas noches. ¿Qué tal, Gregorio? Muy buenas noches. Pues una jornada algo diferente y difícil para estas jóvenes de colectivos familiares de desaparecidos. Se salieron desde las seis de la tarde de esta marcha que se convocó a través de redes sociales. Ellas, pues ahora no pudieron estar en la explanada para salir como acostumbran estas marchas que se han pedido registradas para acá, Gregorio. Bueno, pues se fueron a la fiscalía, realizaron pistas, posteriormente se atravesaron en los carriles express de la avenida Constitución y regresaron aquí a Palacio. Como tú ya diste cuenta, bueno, pues este enfrentamiento con los elementos de fuerza civil, es el grupo antimotiles, hay que decirlo solo que no traen los coletes. Y bueno, pues estas jóvenes llegaron aquí y intentaban hacerme escuchar. En ese momento, Gregorio, estaba un grupo de los que estaban invitados a este evento. Bueno, pues ellos seguían tocando, ellas querían que pararan y eso fue lo que las molestó y las llevó a enfrentarse por primera vez con los elementos de fuerza civil varones que se encontraban en el frente del escenario. Al no tener respuesta, las autoridades lo único que hicieron fue bajar al grupo musical y subirle a la música, cosa que volvió a molestar a las jóvenes. En un segundo intento por pedir que se bajara la música, es decir, no hay que festejar Monterrey, Nuevo León está de lucho, encontraron a una mujer más asesinada. Pues ahí se ha ido el segundo enfrentamiento ya con las mujeres de fuerza civil. Y este elemento que prácticamente las replegó, no hay en este evento musical, cabe señalar, Gregorio, que hay como 200 personas que estaban festejando o estaban viendo estos grupos musicales. Pero son los elementos de fuerza civil que se encuentran historiando este evento y son los mismos elementos que montaron un cerco para replegar a estas jóvenes que a esta hora de la noche han prendido cartón, papel y todo lo que traían a su mano en molestas porque no fueron escuchadas aquí en la explanada de Palacio de Gobierno. Bueno, ya bajó el conflicto entre los elementos de fuerza civil y este grupo, que ya son como 40 jóvenes las que quedan aquí, pero siguen gritando con signas, siguen quemando cartón, están muy molestos, Gregorio, porque la música no ha parado desde que ellas llegaron. Que ellas lo único que querían era decir por qué estaban haciendo esto y retirarse tranquilamente. Sin embargo, pues, ellas tomaron como una frente a esto que le subieron a la música, bajaron al grupo, pusieron el sonido ambiente y las sacaron a los elementos de fuerza civil, a este grupo de choques antimotines que estaban custodiando el palacio, el escenario. Y eso las molestó. Hubo varios momentos de enfrentamiento. Una de ellas resultó lesionada con una herida en la cabeza. Sangró un momento. Y bueno, pues, ahorita siguen aquí estas jóvenes molestas tratando de enfrentar a las autoridades o provocar a las autoridades. Están con la quema de cartones, papel, basura, lo que tienen a la mano. Y siguen aquí. En este momento es muy intenso, Gregorio, porque pues están los elementos de fuerza civil y viviendo ese escenario, ese lugar donde estaba la gente que venía a ver el evento. Y bueno, lo único que pudieron hacer fue las cintas de este monumento que se encuentra también en la explanada del palacio de gobierno. Rayaron, como lo hicieron también en Catedral, como lo hicieron en Marco y como lo hicieron en el Museo de Marco, perdón, Gregorio. También como lo hicieron en la fiscalía. Ya ahorita estamos viendo que estas jóvenes deciden retirarse, Gregorio. Y bueno, pues, así fue esta jornada de protesta que, hay que decirlo, era por todas las desaparecidas. Y se enteraron justamente afuera de la fiscalía de este comunicado que inició la propia autoridad, informando que se trataba de Yolanda. Y es ahí donde deciden elevar el nivel de esta marcha, con lo que ya sabemos, con las cintas, con el bloqueo. Ahí en este bloqueo de constitución, una de las acompañantes de los automovilistas se bajó y se tomó a esta marcha. Ya se retira este contingente de jóvenes. Dejaron aquí encendida su fogata de cartón y desechos que traían y muy molestas. Y la imagen es esa fogata y atrás de ella, cerca de 100 elementos de fuerza civil, contra estas 40 manifestantes que se quedaron muy molestas aquí en la explanada del palacio de gobierno. Pues ha sido, sin lugar a dudas, una intensa jornada, como otras que hemos vivido en semanas recientes, en donde se hacen presentes los colectivos feministas, en donde evidentemente hay riesgo de confrontación. En este caso, Seani, como bien lo mencionas, el saldo es de una mujer que resultó golpeada la cabeza, que la vimos hace un momento. Algunos daños en diferentes inmuebles, como ha sucedido en ocasiones anteriores. Pero eso sí, el resguardo que hubo por parte de elementos de seguridad. Veíamos desde temprano esta tarde un numeroso equipamiento, ciertamente patrullas que estaban rodeando la explanada de los héroes, tanto de fuerza civil, inclusive elementos de la Guardia Nacional, Seani. Así es, Gregorio, casualmente hoy este operativo de Monterrey Seguro convocó a un sinfín de militares. La verdad es que era impresionante. Mientras había cerca de 40 jóvenes que empezaban a llegar a esta convocatoria de marcha, pues el palacio de gobierno estaba en la lateral con elementos de la Serena, con elementos de Guardia Nacional y los elementos de fuerza civil totalmente resguardando la explanada del palacio. Y bueno, ya cuando regresaron, ellas muy decididas, llegaron, les abrieron el paso, hay que decirlo, los elementos no pusieron, quitaron el cerco y pasaron estas jóvenes que querían llegar hasta el escenario principal, el único escenario que se montó, y pedían que bajaran la música para explicar el porqué de la marcha. No se les permitió, de fondo sigue la música. Evidentemente, pues queremos pensar que ya la fiesta también terminó aquí. Todavía siguen algunos asistentes de playera celeste que se encontraban desde temprana ahora, no sabemos si son de alguna asociación o pertenecen al gobierno del Estado, pero que estén aquí en este evento. En el evento del Día de las Madres, era muy poca la gente, fueron muy pocas los manifestantes, pero con este número de jóvenes, estas cerca de 100 jóvenes... Ahí está la mujer, mira, ahí está la mujer que resultó con el golpe en la cabeza, ahí se le está atendiendo, ahí justamente en medio de la manifestación, esto que habría ocurrido hace menos de una hora, ahí en la explanada de los héroes frente al Palacio de Gobierno. Entonces me decía, si ya se han retirado, ya en estos momentos, esta tensión que se vivió hace algunos momentos, ya tiende a ser diferente a esta hora de la noche. Así es, ya nada más quedan estos elementos de fuerza civil dividiendo, por así decirlo, la explanada principal de este brazo que dirige hacia el Museo de Historia Mexicana, que fue por donde salieron estas jóvenes. Y bueno, pues ahí sigue este cerco policial pensando o esperando que no se regresen estas jóvenes. También vemos que estas personas de playera azul que vinieron al evento ya también decidieron alejarse, Gregorio. Y bueno, pues la molestia no es para menos, hoy se confirma la muerte de una joven más. Ellas piden la seguridad para las mujeres y dicen, pues llegamos al Palacio. Ellas hacían una referencia a Gregorio muy cierta cuando falleció Devani, que se encuentra su cadáver. Bueno, pues un día después hubo un evento de parte del gobierno. Hoy encuentran a Yolanda y se realiza otro evento. Y eso es lo que las molesta, dicen, no puede haber un evento, no puede haber una celebración cuando se están matando a las mujeres en el Estado. Ya se dividió este grupo de fuerza civil, ya se retiró la mitad, solo queda otro grupo de mujeres policías. En esta división que han dejado en Palacio de Gobierno. Bien, Seani Mariño, pues gracias por toda esta cobertura a nuestro equipo, el equipo de las noticias, con imágenes muy oportunas que demuestran desde luego el enojo, la indignación que hay por tanta violencia contra las mujeres y también pues por esa inconsistencia, por esa incongruencia que vemos entre la celebración y el enojo, la indignación y sobre todo el dolor, el dolor de la comunidad. Si hay algo más, regresaremos contigo, Seani, con nuestro equipo allá a la Explanada de los Héroes. Y debo de confirmarle aquí lo que daba a conocer la Fiscalía General de Justicia en el Estado. Pues sí, como se anticipó desde hace 24 horas, es Yolanda Martínez Cadena, la persona a quien corresponde el cuerpo, el cuerpo que fue justamente encontrado en la colonia Los Huertos. Esto fue en el municipio de Juárez, Nuevo León. Aquí el comunicado de la Fiscalía señalando que hoy, lunes 9 de mayo, concluyeron un estudio de genética elaborado por el Instituto de Criminalística y Servicios Periciales y el resultado pues es la identificación de Yolanda Martínez Cadena de 26 años de edad. El cuerpo que fue encontrado por una persona, una persona que iba a buscar leña en un lote baldío en el fraccionamiento Los Huertos, una zona un tanto en despoblado en el municipio de Juárez, Nuevo León. O sea, no fue la Fiscalía, sino fue un ciudadano, una ciudadana. De hecho, fue una mujer quien encontró el cuerpo de Yolanda y lo reportó a las autoridades. Tendremos, hay información desde la Fiscalía, tentativamente en unos minutos más. Y de darse esta información la tendremos en vivo para usted aquí en este espacio de las noticias.